hola qué tal mi gente bonita esta vez te voy a enseñar cómo puedes pintar y decorar esta cerámica si te gusta continúa viendo este vídeo esta es nuestra cerámica son unos delfines está largo como ven está aquí y para esta cerámica vamos a ocupar la técnica de tintas para las tintas necesito el barniz especialmente para los para esta técnica se ve así como lechosa y las tintas de las siguientes que son un color moradito un color azul es un azul más fuerte y un azul más bajito y un color oro esto es lo que voy a necesitar y nuestro pincel primero tenemos que poner la base a nuestra cerámica en color blanco siempre tiene que tener su base para resaltar nuestro trabajo ya sea para resaltar el color y que tenga el tono que queremos si no pones la base blanca no va a dar los mismos resultante que es el barniz para halos está como lechoso vamos a agarrar un poco y lo voy a aplicar en toda mi pieza recuerden primero poner la base en blanco y después esto nos tiene que quedar un poco brillo citó lo puedes dejar secar o bien lo puedes ocupar cuando esté aún fresco voy a ocupar este tono vean la diferencia se tiene que agitar porque se ve como si le hubieran puesto algo como efervescente y empezar a hacer esto y está muy líquida entonces también tienes que tener mucho cuidado una vez que estés pintando no toques tu pieza tienes que dejarla en un mismo lugar cuando quieras tocarla la tienes que sellar con una laca de preferencia que sea una laca transparente ya sea mate o brillante ahora lo que voy a hacer agarramos nuestro pincel no es necesario que lo pongas en el agua solamente agarramos un poquitito lo que alcance a agarrar nuestro pincel y empiezo a ponerlo acá ya les enseñé muchas veces esta técnica quiero comentarte tenemos que poner primero agarro otro poquito más hay un líquido que es especialmente para abrir este tipo de tintas y se hacen unos circulitos que son los halos pero yo no quiero esto en este momento solo quiero así sin los circulitos se lo vamos a aplicar a toda la pieza y después te voy a enseñar cómo va quedando así quedó esta cerámica y bueno si te gusta regálame una manita arriba y suscríbete a este canal para que sigamos creciendo muchas gracias a todos por sus comentarios nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto